¿Qué tal amigos? ¿Cómo estáis? En este vídeo vamos a ver cómo solucionar estas incómodas fisuras o grietas dinámicas. Es decir, estas grietas que parecen que se mueven y unas veces están más abiertas y otras menos. ¡Comenzamos! Aquí podemos ver una de estas fisuras sobre la que vamos a hacer el tratamiento. Lo primero que tenemos que hacer es diferenciar entre fisura, como es esto lo que tenemos aquí, y grieta. En el caso de las fisuras son más superficiales y una vez que rascamos parte de la superficie, como estamos viendo aquí, la fisura no continúa, en este caso por el yeso, hasta el soporte. Y ahora vamos a ver el caso de una grieta. Bueno, la diferencia se puede apreciar muy fácilmente. Aquí, cuando quitamos parte de la superficie, rascamos un poquito con una rasqueta o una paletina, como vais a ver a continuación, pues se puede apreciar que la grieta, en este caso, continúa hasta el soporte. Es decir, en este caso tenemos una placa de yeso y la grieta, como veis, continúa hasta el soporte. En ese caso, hablamos de una grieta y en el otro caso, cuando es más superficial, hablamos de fisura. Y se denominan dinámicas porque son debidas, este tipo de fisuras o grietas, son debidas al asentamiento o a los movimientos de dilatación y contracción que tiene nuestra casa. Y parece que se abre, puede haber épocas del año que estén más abiertas y otras épocas que estén más cerradas. Por eso son dinámicas, tienen movimiento. ¿Cuál es el tratamiento que vamos a hacer en este tipo de grietas o fisuras? Pues lo primero que vamos a hacer es abrir la grieta en V con la espátula o con una rasqueta triangular o con una paletina, como lo hago yo. Ahora lo vais a ver. Después vamos a aplicar un fijador de fondos, una imprimación con base de agua. Posteriormente, una masilla lista al uso, en este caso de la marca Agua Plus, y que lleva fibra. Es decir, una vez que esta masilla se seque, con las fibras que tiene en el interior, esas fibras van a quedar entrelazadas y van a constituir una base que es móvil. Por un lado se va a poder mover con una cierta holgura y además va a poder absorber esas tensiones que tiene la pared para que no aparezca de nuevo la grieta o fisura. Por lo tanto, muy importante emplear una masilla que tenga fibras en su interior. Después de aplicar una primera capa de masilla, vamos a aplicar también esta red de fibra de vidrio, que estáis viendo aquí, que se corta muy fácilmente, y queda embebida en la masilla. La aplicaremos en la pared, justo donde tengamos la grieta, y quedará embebida. Y volvemos a aplicar otra mano superior de masilla con fibra. ¿De acuerdo? Después lijaremos y ya podremos pintar la pared. Para tratar esta fisura, lo primero que vamos a hacer es quitar parte del material que tiene en superficie. Es decir, abrir la fisura en V. Esto se puede hacer con una espátula, como estáis viendo, como estoy haciendo yo aquí. La vamos abriendo en V, pero a mí me gusta más utilizar una pequeña paleta, como esta que veis aquí, con punta redonda. ¿Por qué? Porque nos permite profundizar menos en la superficie y quitamos más material de los lados. Entonces, poco a poco, vamos rascando la pared y vamos exponiendo, en este caso el yeso, para que la masilla, cuando la apliquemos, tenga un buen soporte, una buena adherencia ahí. Entonces, poco a poco, como veis, vamos rascando, hasta exponer completamente toda la longitud de la fisura. A continuación añadimos el fijador de fondo. Simplemente echamos una pequeña cantidad en un recipiente y con una brocha, como voy a hacer ahora, lo vamos aplicando de forma generosa sobre toda la fisura. El fijador de fondos nos va a ayudar a que luego la adherencia de la masilla sea muy buena. ¿De acuerdo? Bueno, quitaremos esas gotas y aplicamos generosamente. Y una vez que esté seco, aplicaremos la masilla con fibras. Bien, una vez que el fijador de fondos se ha secado, ya tenemos la superficie lista para aplicar la masilla, que vamos a aplicar la masilla con fibra. Bueno, ahí podéis ver las características. Reforzada con fibra de vidrio, no se agrieta ni se fisura. Y, sobre todo, extraordinaria flexibilidad, como veis ahí. Entonces, vamos a empezar a aplicarla. Podéis ver la textura fibrosa que tiene. ¿De acuerdo? Ahí en el canto de la espátula se puede ver. Esas fibras que tiene, que nos van a ayudar a que la grieta no se vuelva a producir. La fisura de la grieta no se vuelva a abrir. Entonces, vamos aplicándola con la espátula, poco a poco, tapando completamente y alisando. Muy fácil de aplicar, muy rápido también. Bien, intentamos pasar la espátula en varias direcciones para tapar completamente la fisura o la grieta, como veis. Así, de arriba a abajo, de abajo a arriba. Lo podéis hacer con una espátula pequeña, pero todavía mejor si trabajáis con dos. Entonces, con una así un poco más grande es más fácil. Bueno, como veis, rápidamente cubrimos y quitamos el herpeso. Cuando la basica todavía está fresca, vamos a aprovechar para poner la red. De fibra de vidrio, la vamos a centrar sobre la fisura. Así, que la sorape bien. La pegamos. Y a continuación, volvemos a dar masilla por encima. Para que se quede muy bien fijada al soporte. Todavía mejor si lo hacemos con la espátula grande, más rápido. Recogemos el exceso. Aplicamos. Aplicamos. Vamos cambiando de dirección. Hacia arriba y hacia abajo, para que se quede bien. Y ahora ya dejamos secar. Y una vez que esté bien seco, vamos a lijarlo. Una vez puesta la red de fibra de vidrio, y cuando esté completamente seca la masilla, vamos a hacer un lijado superficial, con una lija de 100, en este caso 150. Y si queréis luego conseguir un acabado más fino, podéis aplicar un plaste de renovación de paredes, el plaste normal, que es mucho más fino y queda un acabado mucho más liso. Aplicáis el plaste y volvéis a lijar superficialmente la superficie, para dejarla completamente lisa. Entonces, en este caso voy a utilizar la lijadora eléctrica, podéis utilizar un taco de lija, una lija de grano 100 aproximadamente, y sobre todo tenemos que lijar muy bien los bordes, donde se nota la diferencia entre la pared y la masilla, y tenemos que hacer un lijado superficial. En ningún caso podemos lijar tanto que nos llevemos la malla de fibra de vidrio. Y sobre todo a la hora de lijar, vamos a apoyar muy bien la lijadora en la pared, y a desplazarla suavemente. Y sobre todo a la hora de lijar. Una vez lijado superficialmente, que veis que he insistido más en las zonas donde se une lo que es la masilla de fibra con la pared, para igualarlo, aquí habría que lijar un poquito más, podemos volver a aplicar de nuevo masilla, volvemos a dejar secar, volvemos a lijar, y así hasta tres veces, hasta conseguir el resultado que nosotros queramos. Pues como veis, nos hemos quedado ahí, viendo todo ese proceso que os indicaba, y aquí ya os pude enseñar un poco el acabado final. En algunas partes todavía se intuye la redecilla de fibra de vidrio, pero una vez que lo pintemos, ya está completamente liso, y bien lijado, y una vez que lo pintemos, pues no se va a notar nada. ¿De acuerdo? Ese sería un poco el acabado final, a falta de pintarlo. Como siempre, espero que os haya gustado, os haya parecido interesante, y nos vemos en un próximo vídeo. ¡Un saludo! ¡Suscríbete al canal!